Hola Yola, ¿qué ha hecho? ¿Dónde? ¿Qué ha hecho? ¿Dónde? 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 ¿Una forma de decir que se cierra el año, se lo empieza bien con un campeonato? Sí, la verdad que se estiró bastante el año, no tuvimos la chance de poderlo cerrar en diciembre, las inclemencias climáticas no nos dejaron, pero bueno, gracias a Dios se pudo dar, el fin de día anterior tampoco, se nos dio otra vez por las lluvias y bueno, hoy jueves entre semana se nos pudo dar. Bueno, pero los chicos contentos, se logró el objetivo que se trabajó todo el año. Exactamente, el deseo de ellos es siempre ganar, ellos tienen la cabecita salir campeones y bueno, ahora se les dio la gran revancha del torneo pasado porque, casualidad, perdieron la final contra Avenida y ahora tuvieron la revancha, otra vez contra Avenida y bueno, se les dio. El trabajo de todos los días, toda la semana. Gracias a Dios, ha hecho un buen trabajo, los chicos ponen todo de ellos, y se pueden llevar adelante un buen trabajo, felicitaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!